La Facultad de Filosofía y Letras ofrece cursos de idiomas y para este semestre brinda nuevas propuestas. Para este segundo semestre del 2016, la Secretaría de Políticas Lingüísticas ofrece a toda la comunidad, como siempre digo, comunidad local, comunidad regional, nacional y también internacional. Ofrece cursos cuatrimestrales en cinco lenguas extranjeras, inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Además, ofrecemos cursos de español, por eso digo comunidad internacional, porque es español para extranjeros. Especialmente para los estudiantes extranjeros no hispanohablantes que vienen a hacer una estancia académica en nuestra universidad. Para ello tenemos un curso, un programa que denominamos programa Tango y la novedad, este cuatrimestre diría yo, es un curso de español para español como lengua materna. Tenemos un ciclo de cursos preparados para los docentes, especialmente docentes de escuela primaria y de escuela media, de nivel medio. Y otra novedad es el español lengua materna para el contexto jurídico y lo hemos denominado español y argumentación jurídica. Este curso está destinado a abogados, procuradores, redactores de la Suprema Corte, en fin, creemos que esto va a estar muy interesante y es una comunidad que creo que lo necesita, por eso lo ofrecemos. Vamos a ver si estamos en lo cierto, ¿no? Más noticias en www.unidiversidad.com.ar